En esta ocasión vamos a tratar un tema importante con relación a la información que nosotros debemos de tener, o obtener, o manejar, o encontrar. ¿Por qué? Porque va a ser importante. Si yo estuviese ahorita en mi área, en mi aula de trabajo con mis alumnos, la pregunta que yo les haría sería ¿Quién de ustedes quiere ser técnico mecánico de motocicletas? Esperando respuesta, creo yo que la mayoría dirían yo. Yo les diría, levanten la mano quién es el que tiene la idea de ser uno de los mejores técnicos en mecánica de motocicletas. Y la mayoría del grupo, creo yo, que levantarían la mano. Bueno, la comunicación que se transmite del profesor al alumno es muy importante. El profesor hace entender cómo funcionan los sistemas. El profesor hace entender cómo funciona cada uno de los componentes que integran al sistema. El profesor hace entender cuáles son las posibles fallas que se puedan presentar en esos componentes de esos sistemas de esa motocicleta. Y el profesor lleva a cabo un procedimiento de diagnóstico para que puedan encontrar la falla más rápidamente. Pero, es muy importante también contar con otro tipo de conocimientos, otro tipo de información, otro tipo de material para poder confirmar que en verdad ustedes están haciendo su reparación adecuada. Y que son los manuales de información. Esos manuales de información que normalmente no se consiguen tan fácilmente, las agencias es imposible que las puedan proporcionar solamente las personas que se dedican a elaborar manuales o las agencias o las marcas ya prestigiadas van a tener. Es por eso que la invitación hacia ustedes es, si ustedes tienen la intención de continuar con esta parte de mecánica de motocicletas y quieren reparar no nada más su motocicleta. ¿Por qué? Porque en algún momento va a ser necesario que ustedes reparen la del amigo, que tal vez no es una scooter, que tal vez no sea una de trabajo, muy probablemente puede ser una deportiva. Y así nos podemos ir. Y si nosotros nos metemos en el área de motocicletas, tenemos motocicletas de pequeñas cilindradas como las scooters, como las de trabajo, como las deportivas, como las chopper, como las viajeras. ¿De qué marca? De la marca que ustedes quieran, de la marca que ustedes vean que están circulando. Pero también cuatrimotos, también otros tipos de unidades que sirven o que son con motores similares a las de la motocicleta. Es por ello que es necesario que ustedes cuenten con su manual de servicio. Y en esta ocasión voy a hacer un comercial y si ustedes lo desean y si ustedes quieren, ustedes me ayudan o sea un intercambio en relación a apoyo, apoyo. Yo tengo un paquete de manuales ya digitales. Si ustedes lo desean, con toda confianza, contáctenme y vemos la manera de que yo se las pueda enviar. Es por ello que es importante que ustedes, si tienen esa oportunidad de continuar con el área, adelante. Contáctenme y estamos en comunicación. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.